Tú serás para mí, que tú serás, que tú serás Serás, serás para mí o nada Guadirás a pasar, tú serás para mí Ven, tú me quedaste medio ronco Ahora yo te loco con ti Guadirás a pasar, tú serás para mí Guadiróname, guadiróname Oye, no, mi cariño, mi cariño, mi cariño Guadirás a pasar, tú serás para mí 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 ¿Really? ¿Qué es loco con ti ¿Qué es loco con ti? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!